Hola, ¿qué tal? El fútbol ecuatoriano está en un vaivén de dimes y diretes con acusaciones de uno y otro lado que ponen turbio el momento y la reanudación del campeonato ecuatoriano de fútbol. Y en varios de esos hechos está involucrado Nassif Neme, presidente del cuadro millonario Emelec. Ahora el tema es que, a pesar de un montón de circunstancias, él ha decidido que continuará entrenando Emelec, basado en algunos documentos legales que en efecto le permiten a él interpretar que hay libertad para que el club pueda hacer sus prácticas. De hecho han aparecido algunas fotos en las cuales la semana anterior no solamente se hicieron las pruebas COVID que sí están autorizadas, sino que se está diciendo que entrenó. Esta foto que aparece ahora en pantalla es clara que es de un entrenamiento y no es simple y llanamente una prueba de COVID que la está realizando el cuadro millonario Emelec. Ahora aparece el COE nacional decidiendo suspender la autorización de entrenamientos para el deporte del fútbol profesional por algunas arbitrariedades y un desacato a las normas establecidas. Si bien es cierto legalmente podría tener sustento lo que Nassif Neme está diciendo y haciendo, no es menos cierto que en la ética que en el compromiso de los dirigentes del fútbol profesional se normó y se dijo que el 8 empezaba el entrenamiento. Por eso hoy de los 26 clubes solo Emelec es el que ha procedido a hacer estos entrenamientos mientras los otros clubes están esperando al 8 del mes de junio. Entonces ¿esto qué es? Es una es una astucia y en esa parte, en ese límite de la legalidad, en esa parte de la ética es en donde está fracasando desde mi punto de vista, Nassif Neme haciéndole un daño, no sé si a Emelec, tal vez sí, y al mismo Neme que para mí es el principal responsable. Y ahora lo que quiero ver es si la Liga Pro será capaz de suspender a Neme o al cuadro millonario Emelec. ¿Será o seguimos con un mar de dudas en este tema?